No puedes deshacer lo que siento por ti, ni tampoco expresar bien lo que haría yo por ti Y cada día este juego del dolor voy a jugar, porque conmigo ya no estás La realidad me hace mal, de verdad Pero contigo a mi lado yo seguiré luchando en la batalla del bien contra el mal Toma mi mano y ven, al bailar me siento bien A tu lado yo estaré, nuestro amor siempre es así cuando caminas junto a mí Vamos juntos a brillar A tu lado yo estaré, nuestro amor siempre es así cuando caminas junto a mí Vamos juntos a brillar Terra Terra Terra